Se van a tomar las medidas pertinentes, de hecho ya se están tomando, se van a tomar las precauciones con los adultos mayores, con gente diabética, gente que tenga alguna enfermedad crónica, pues yo creo que se van a tener que ir a descansar. Este, y pues lo demás, pues las medidas, las medidas pertinentes, no podemos hacer más, más que estar prevenidos y tomar conciencia de que es algo que nos puede llegar, gracias a Dios ahorita estamos bien, pero en cualquier momento pudiera surgir la posibilidad, entonces tenemos que estar preparados. ¿Las oficinas se van a equipar, donde hay atención al público? Pues se van a poner el gel, o sea, para antibacterial, vamos a tomar precauciones, a tratar de controlar los accesos a la presidencia, a tratar de que persona que no tenga que estar haciendo nada ahí en las oficinas, pues digo, de alguna manera muy amable le vamos a decir que, pues que se retire, verdad, y darle prioridad a los que van a hacer alguna gestión importante que tienen algo que ver con ellos.